En señal de alegría y de gozo en esa hora de la noche cantamos Yo te busco, yo te anhelo, te necesito, que sos Yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco Recibelo a tu corazón Y adiós de mi corazón, yo te necesito Y te necesito el amor Para no olvidar tu corazón Más que mi ser Un amor que te escribe un saludo Yo te busco, yo te busco Fuego, 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 y cobrada Yo te busco, yo te busco 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 Este es un papo con elegancia y con un sabor, un sabor sin igual La fuerza es mayor Dame el amor, yo no necesito, necesito Te amo más que a mí, no más que a mí, sé Dame el amor, yo no necesito Necesito el amor, más mi amor, más que mi ser Es el río de Cristo No bien seguimos, seguimos la fiesta en esa noche Pero yo les pregunto, ¿Quién vive? Pero más fuerte mis hermanos, ¿Quién vive? ¿Qué tal si respondemos diciendo con la mano arriba Cristo vive, pero fuerte, todos ¿Quién vive? A su nombre y su pueblo En victoria mis hermanos, seguimos cantando siempre Al estilo de los escogidos de Cristo Venimos sonando de la siguiente manera Sonando Los escogidos de Cristo con fuerza Y con sabor tropical Y más, las van a papar Y todo el mundo con esas manos hacia arriba y hacia arriba Le valemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Que la gloria sea para él Viva el rey 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 Viva nuestro salvador Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Y hizo ahora la gloria para él Para él, para él, para él Y hizo ahora la gloria para él Para él, para él, para él Para él, para él, para él Para él, para él Y hizo ahora la gloria para él Ahora, la gloria para él Viva el rey 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 Viva Rey! Viva Rey! Viva Rey! Viva Rey!! Viva nuestro Salvador! Viva Rey! Que viva Rey! Viva nuestro Salvador Aleлушай ¡Aleluya! Aleluya! Amén! Aleluya! 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 Amén! Y hizo ahora las glorias para él, para él, para él, para él Y hizo ahora las glorias para él, ahora por la eternidad Para él, para él, para él, solo a él Para él, para, para, para él, para él, y solo a él Ahora es la gloria para él, ahora es una felicidad Oiga, siempre los escogíos de Crisó Siempre pa'lante y con mucho swing, mucho swing Y con mucho swing, le cantamos al señor de San José Joaquín Yo le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón Yo le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón Yo le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón Yo le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón Oh, rojo para Jesucristo, que cosa te da, gozo, incomparable, es mi Señor Oh, goza, 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 goza Que venga fuerte aplauso, fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de los Señores, queridos hermanos Qué bendición estar en la presencia de Dios, adorando, cantando su santo nombre Una nota que nos dice, bendiciones hermano de los escogidos de Cristo Reciban un cordial saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo Sería tan amable de complacer con un canto, ángeles del cielo, dice Yo creo que ángeles volando Aquí estoy viendo en New Jersey, atentamente, Juan de la Cruz Chutaco Y muchas bendiciones a todos nuestros hermanos, visualizando a través de la grande de Poaquín Que venga fuerte aplauso a todos nuestros hermanos que nos visualizan en esta noche tan especial Seguimos cantando a Reyes, Reyes y Señor de los Señores ¡Gracias! 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 La siguiente maestro Un sentimiento que suspeita a ti Cuida lo que tú quieras mi hermano Cuida lo que tú quieras Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Y todo es posible Jesús está aquí Solo ama Él, solo Él Solo ama Él Y todo es posible Jesús está aquí Él te puede hoy sanar Él te puede hoy ayudar Y todo es posible Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Sáname, sáname, sáname con tu poder Libérame, libérame con tu poder Jesús está aquí 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 Query Voilà y Dios Jesús está aquí Existen a tu poder Jesús está aquí Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida no chidia, no chidia, no chidia, no chidia Y cuando soy solito, y cuando soy solito, y ahí es mi compañía, 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 compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida no chidia, no chidia, no chidia, no chidia, no chidia Y cuando soy solito, y cuando soy solito, y ahí es mi compañía María, 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 María Católico, seguimos cantando a nuestra madre ¡Ay! ¡Sí, señor! Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando soy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando soy solito, ella es mi compañía María, María, María... María, María, María... María La Laíra La Laíra La Laíra La Laíra María la Blanca Zayomar María la Blanca Zayomar Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca jubel En el centro de una blanca jubel Se venó volando, se venó volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Y por eso los guatemaltecos Y por eso los guatemaltecos La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre de P Gobierno La llamamos madre, la llamamos madre La vida más padre, madre de bondad La vida más padre, madre de bondad Que se llama, que se llama dos veces Bueno, estamos muy contentos queridos hermanos Sabemos bien que nuestra madre, la Virgen María Siempre intercede por todos nosotros los pecadores Los católicos, pues siempre lo veneramos, lo cantamos Como dice San Pablo, saluden a María Porque ella ha hecho tanto por ustedes, amén Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos Que se reportan en esta linda noche muy especial Y a nuestro hermano, pues desde Canadá Que nos anda saludando, pues muchas bendiciones A nuestro hermano en esta noche muy especial Yo les pregunto, ¿Quién es el que vive? Y a su nombre No nos convence queridos hermanos, un poquito más fuerte ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Bueno, ahí estamos Se ven que están alegres y contentos queridos hermanos Así debe ser Y vamos a seguir adorando al Rey de Reyes y Señoras de los Señores Por las tantas bendiciones que Él nos ha regalado mi hermano Levanto mis manos para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo, bendito Señor Levanto mis manos para agradecer Lo bueno que has sido conmigo, bendito que soy Gracias Señor Gracias Jesús Por agradecerle Por bendecirme Gracias Señor Gracias Jesús Por ayudarme, por bendecirme Fuente mis hermanos maestro Con la misma fuerza La fuerza mayor Alabando Yo juro a ti Vuelvanlo Vamos a bajarlo Bueno Señor Esta noche muy especial Queridos hermanos Adiós Los hermanos de San José Poquiz Bueniciones Hoy estamos juntamente Adorando al Rey Reyes Y Señor de los Señores Otra mente con la fuerza mayor escogido de Cristo Sabemos bien que hay que darle gracias al Señor en todo No importa sea bueno o malo, dale gracias al Señor Lo que te pasa en tu vida, dale gracias a Él Así que vamos a cantarlo juntos, Dios se que lo sabe Nuestras hermanas mujeres, nuestros hermanos hombres Inclusive niños, ancianitos ahí Vamos a cantarlos juntos, haciendo un coro para el Señor Vamos cantando Levanto mis manos para grabar Lo bueno, bendito ¡Qué precioso! Levanto Para grabar Lo bueno, bendito Vamos a repetirlo de nuevo Levanto ¡Qué precioso! Para grabar Lo bueno, bendito ¡Vamos con la última! ¡Muchos sentimientos! Levanto 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 Mis manos Para agradecerte Lo bueno Bendito Jesús ¡Gracias al Señor! Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Señor Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme No te computas No te equivoques Es la fuerza mayor Dándolo mejor Atravese la grande de Joaquín Desde Canadá Regalemos los aplausos al Señor En señal de agradecimiento Por las bendiciones Por la ayuda Que día tras día Nos regala mis hermanos ¿Dónde están los agradecidos En esta noche? Que levanten la mano arriba Y que digan amén Los agradecidos Sabemos que todas las cosas Provienen de Dios En esta familia Pues ellos saben Que Dios les ha dado Todas las cosas Por eso Están dando esta acción De gracias Bien decía el hermano Coordinador en la tarde Que los hermanos De esta familia Tienen carros Motos Una casa Y eso es una bendición Mis hermanos Dios bendiga A los hermanos De esta familia A nuestros hermanos Que están en Estados Unidos Bendiciones Sabemos que Pues es muy difícil Estar lejos De la familia Lejos de su hogar Pero sabemos Que ustedes hermanos Lo hacen Para dar un mejor futuro A su familia Bendiciones A la familia En general Y seguimos cantando Al Rey de Reyes Señores y señores Con esta alabanza Que sale De la siguiente manera Nos han solicitado Y viene Muchas bendiciones Allá en la boca Costa Sur Y eso Muchas gracias Si Mi rostro murmullo Muy fina de ti Son a quienes Que bajan Para vencer Nuestras oraciones Que le mandan A Dios Si Abre el corazón Y comienza a grabar El gusto del cielo Y está sobre el altar Hay un ángel Lleva a flor Bendiciones En su mar A Dios Hay ángeles Volando en este lugar Inventos del pueblo Y junto al altar Subiendo y bajando En toda dirección Y en toda dirección Oh No sé Si la gracia subió O el cielo Bajo No sé Que es el cielo Ya que es el Señor Porque el memorio Está aquí Es para ti Jesús Los escogidos Adorándote Cuando los ángeles bajan Aires ya se alegran Ella cata Ella ora Y arriba y encovega Empresa al infierno Y disipa el mar El mar Desde la brisa De pueblo De tu ángel Ahora Cumplirá mi rato Pues esa sola La de mi lleno Y te la vas a llevar De la paz A llevar El mar Oh Hay Ángeles volando En este lugar Inventos del pueblo Y junto al altar Subiendo y bajando Podrás De Dios Oh Oh No sé Si la gracia subió O el cielo Bajo Sobre Que es el miedo Ya que es mi Dios Porque en mis ojos Él está aquí Mi hermano Que te vamos Y perdete Lo que es el Dios Es el miedo Ya tú sabes Mi hermano A que lo sepa Con fuerza Digamos que soy Desenvolando Para todos los pies Chima el dinero Oye mi culo Oye mi culo Oye A veces en ese lugar Yo no lo puedo sentir Se mueven Pa'ca se mueven Allá Llenando C'est lugar De poder Allá A veces en ese lugar Yo no puedo sentir Se mueven Pa'ca se mueven Allá Llenando C'est lugar De poder Y desde la provincia De Zapatá Llega a construir La fuerza mayor Luz Y su giro Sonando Suez En plena En plena El pago De la fuerza mayor Es el ruido De Cristo Chévere Pero es el chévere 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 Hay aquí De poder Y el pago De poder De poder De poder De poder ¿Cuántos dicen a mí? Que tenga fuerte aplauso A Cristo Jesús En esta noche Muy especial A ver Solo los jóvenes En esta noche Ese grito De júbilo No nos convence Un poquito más fuerte A ver Los jóvenes Este grito De júbilo Y a ver Todos juntamente Este grito De júbilo Bueno Parece que ya se durmieron Los hermanos Muchas bendiciones A nuestro hermano Coordinador En esta noche Muy especial Y vamos a dejar El espacio Para que siga Con el programa Amén De júbilo De júbilo